En primer lugar, con unas premias, bueno, agradecer, como no puede ser de otra manera, la invitación que se nos hace de Sevilla-Coge a participar en nuestro sindicato. Nos hubiera gustado, hubiera sido bueno a Coge, pero bueno, me parece que quizás la situación era más oportuna aquí. Vosotros sois los que contéis nuestra tonta oportunidad. Bueno, deciros que voy a, tengo ganas de beber, pero, y no sé si alguno voy a contaminar con el virus, pero estoy sin comer ni beber, y no me arriesgo a beber, ¿vale? Voy a tratar de ser breve, como bien lo pide el moderador, y trasladar una primera mensaje. Nosotros como sindicato no participamos en su momento de lo que es el contingente, la mesa del contingente que se creó en Huelva, con todo lo que es la organización en su momento de la decisión de los empresarios, de los municipios. Y bueno, no obstante, nosotros tenemos una opinión ante la pregunta que se nos hace de que si es una historia de un fracaso, nosotros entendemos que no. Lógicamente puede ser mejorable, indudablemente, es evidente, nada puede ser, nada es perfecto y debe de tener la oportunidad cualquiera, debe de tener la capacidad de mejorar. Y en ese sentido, pues creemos que este sistema tiene, en su momento, quien lo ideó, quien lo planteó, pues tenía tres objetivos fundamentalmente, en lo que es tener garantizado la recogida de la producción, la mano de obra, y bueno, pues también, en alguna medida, esa contratación en origen, tener la capacidad de ser un elemento circular, no está previsto en su momento, según, yo estoy en este sector muy recientemente, de aquellos compañeros que estuvieron antes que yo en este tema, pues así me tardaba un poco la visión general de la filosofía y los objetivos que se planteaban. Y bueno, ese objetivo era con, mire usted, el gobierno, con los gobiernos en aquellos tiempos, trataban de atender una necesidad de un sector, que además es evidente, todos los coincidimos, es un sector que se coge la fruta o se pierde, con lo que hay que tener la capacidad humana para poderlo realizar en la medida de las necesidades. Además, mire usted, tenemos que hacerlo con los trabajadores y trabajadoras que estén disponibles. Aquí, en su momento, el gobierno, pues, vio que no había posibilidades de tener la mano de obra nacional, pues, va a otros países a contratarlo. En aquel tiempo, parece que el sindicato participaba, no el sindicato, la UBT, participaban los compañeros, compañeras de comisiones, iban a lo que es la selección incluso, participaban en todo el proceso, estaban visibles en todo el proceso, y en alguna medida había oportunidad de trasladar el punto de vista o supervisar y estar ahí, ¿no? Yo creo que eso es importante y merece la pena que, en alguna medida, pues, la participación es fundamental. Yo me alegro de que hoy aquí podamos estar participando personas, de organismos, entidades, que incluso divergemos en algún sentido. Por ejemplo, con Perico, buscamos nuestro punto de vista bastante diverso, ¿no? Por lo tanto, no me alegro, porque yo comparto muchas cosas que también dicen, pero, bueno, sabemos lo que manejamos y tenemos, desde, nos han manejado en el mejor sentido, ¿no? Tenemos la mejor disposición, aquí estamos todos para ayudar, y el sindicato UBT, desde luego, está con ese planteamiento. Y, con ese planteamiento, hemos estado aún no participando en su momento, no estando tal, estamos en las instituciones, estamos en el gobierno central, con la mesa de flujo migratorio, estamos participando, estamos planteando nuestro punto de vista, lógicamente, están los empresarios, están las comisiones, están las administraciones, los municipios, y todo eso, pues, creemos que es un sistema que, mejorablemente, o mejorándolo, puede dar respuesta y debe de seguir dando respuesta ordenada a una situación que es evidente que hay que hacerle. A partir de ahí, pues, mire usted, la tranquilidad también, de que aunque no tenemos recursos, tenemos la tranquilidad de que tenemos un sistema, nuestro país es un Estado de Derecho, que tiene recursos y que, además, los aplica, en alguna medida, de una manera independiente, tenemos jueces, tenemos el Poder Legislativo, tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos la fuerza y cuerpo de seguridad, hay, y lo más importante creo yo en estas cuestiones, hay un tejido social muy participativo y muy potente, esta jornada está poniendo, lógicamente, en este sentido, en valor esa participación y esa capacidad de la sociedad de hacer oír su voz y de marcar también las pautas y las referencias que entiende necesarias. Yo, con todo mis respetos a todas las posiciones, indudablemente, creo que todo suma. Yo no voy a estar en contra de nadie, no voy a estar en un planteamiento de desfenestración o de minusvalorar la opinión de cualquiera. Creemos que todo es importante, todo es necesario y ahí apelo a esa unidad de, digamos, de acción de todos los que estamos, de una manera u otra, participando en estas cuestiones para que unos sin recursos y otros con voluntad, otros con recursos, pues podamos sumar para poder, digamos, poner en la mejor situación este sector y, en alguna medida, nosotros, indudablemente, estamos en esa disposición. El Brexit, por la que era una medida, también ya lo hemos manifestado en otros momentos de debate, entendemos que tiene una carencia, no participamos los sindicatos, es la parte que nos toca, no participamos los sindicatos, como digo, también es mejorable y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de lo necesario para que, realmente, estemos también participando en todos los elementos que están con un objetivo, que es tener en cuenta a la persona, tener en cuenta la mejoría de esas condiciones que tienen estas personas, que, lógicamente, sabemos, y ya también se ha dicho aquí en esta mesa, que hay, digamos, una diferencia cultural muy importante del colectivo de marroquíes con respecto a nuestra cultura occidental, nuestros valores, nuestros principios, ellos están allí casi sin derechos y vienen aquí y se encuentran en una sociedad que, además, que quieren trabajar y, a partir de ahí, bueno, pues, hacerlo de la mejor manera posible. Bien, voy a tratar de concluir. Desde luego, nuestros sindicatos, sí que estamos porque esto se mejore. Ya lo hemos hecho en la inauguración del convenio, no hemos firmado el convenio, porque creíamos que había oportunidad y había condiciones para mejorar, darle un impulso, no solamente a las condiciones de trabajo, sino también a lo que es el sector. Y hemos pedido una mesa de diálogo donde estén las administraciones, central, autonómica, local, la universidad de Huelva o de Sevilla, en donde sea que se dé, será la universidad que corresponda, en la que, conjuntamente con los empresarios y los robadores, estemos marcando la pauta de cómo queremos que este sector haga su actividad, como en los tiempos de los alboles de la agricultura o a pleno siglo XXI. Y creemos que esa es la apuesta y eso es lo que, entre todos, tenemos que tratar de conseguir. Muchas gracias.